Este es mi séptimo año como concejal, yo creo que fue algo extraordinario esta audiencia pública, fue de los 7 años, bueno uno no se hizo por pandemia, pero los años anteriores prácticamente no venían de los 5.000, escuchaste que hay 5.000, 5.300 usuarios y venían 4, 5, 3 por año a las audiencias públicas, yo creo que este fue récord, digamos, de concurrente de usuarios y bueno, los planteos que han hecho y obviamente de parte de la Copapos, explicando el porqué de los dos temas que se trataron esta noche, que es el aumento de la tarifa y el recambio de la red. Ariel, hablamos y lo que surgió aquí en esta audiencia tenía que ver con el valor del agua, haciendo referencia a un bien que escasea y que pensándolo a futuro va a escasear, donde la gente por ahí no toma dimensiones de lo que es el valor del agua. No, no, exactamente, Noemí, o sea, es un tema que no hay que dejar de lado, es importantísimo obviamente, pero uno tiene que ser, o sea, no tiene que ser oíste, tiene que pensar y por ahí sí entrar a veces a pensar en relación a otras localidades, cuando el valor del agua en otras localidades es mucho más costoso que lo que nosotros vamos a pagar. Obviamente, como dijo Carlito en su momento, son obras que van por debajo de la tierra, no suman y nadie se preocupe por eso, y después tarde cuando el agua llega no tenemos el agua en la cabeza, ¿no entendés? Entonces, sí, digamos, es un valor que yo creo que se podría, obviamente hay situaciones que hay que analizarlas, o sea, todo se contempla, se puede hablar, obviamente, pero yo creo que es correcto, o sea, lo vemos correcto como que se puede analizar y aumentar el servicio. Bien, convocaron ellos próximamente lo que será la asamblea de Copapos, que también es una oportunidad, ¿por qué no?, aquellos que quieran plantear situaciones o reclamos o interiorizarse, informarse, es una buena alternativa. Sí, lo que me decía Claudio hoy, bueno, hoy es, por ejemplo, mi primera audiencia como concejal, lo que se logró hoy fue, la verdad que a comparación de otras que tengo entendido que la gente no se presta y no viene, fue algo histórico, también, eso es lo bueno, digamos, que es democrático, es el momento adecuado, oportuno, es un canal de diálogo que nosotros brindamos a la ciudadanía para que pueda hacer sus reclamos o sugerencias y sus inquietudes en el momento justo y en el momento oportuno, porque por ahí manejando redes sociales u otros medios, o por la calle, o en nombre de otros, ¿me entendés? No se puede hacer. Entonces, yo creo que hoy fueron, la gente de Copapos fue bien clara también en su mensaje, yo creo que si ha quedado alguna duda, se brindaron también a solucionarlas en la semana, con un canal de diálogo en sus oficinas, pero yo creo que fue productiva la audiencia de hoy. Claudio, ¿en esta semana se le va a dar la resolución a lo que es este pedido? Antes que tocar ese tema, por ahí creo que quedó muy claro el hecho de que quien quiera tener injerencias puede tranquilamente ir a la asamblea y a las reuniones, digamos, de la cooperativa y puede también formar parte o integrar parte de la comisión. Ellos lo han hecho abierto a todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Con respecto al tema de, por ahí yo creo que lo más importante ahora es saber cuándo quizás el usuario va a empezar a pagar. Que va a haber impacto en la boleta. Claro, eso, hay tiempos legislativos que se tienen que llevar pasos, que se tienen que cumplir. Yo calcularía mes y medio, dos meses, va a estar la ordenanza en donde va a fijar el aumento de la tarifa.